¡Suscríbete al canal! Y desciendo estoy de chato Me fui en bola de puro chato Perdí la brújula De puro chato De la política estoy chato De la injusticia ¡Chato! De la intolerancia estoy chato De que se burlen de mí Estoy chato Chato De un paraguayo que de chato De tanto vino ¡Chato! Del cigarrillo estoy chato De tanto vicio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video